buenas qué cojones pasa vamos a ver pues bueno un vídeo que tiene que ver con lo que voy a hacer a partir de ahora voy a tratar de tomar youtube lo dejé una temporada creo que lo dije no que me apetecía hacer otras cosas y demás quería descansar y eso entonces deje varias cosas entonces voy a tratar de tomar youtube y empiezo con un vídeo que bueno hace poco subí la analítica controla instagram que sabéis que instagram es la red social que utilizo y hace poco subí instagram con la última analítica que tuve en el que ya todos los valores que tengo a nivel de salud está encontrado vale tenía bueno pues la testosterona en trango era curioso porque tenía están los valores puestos en instagram vale que lo que lo vea por cierto acabo de subir un vídeo a patreon de cómo afrontar un pct o sea que hacer durante un pct vale para que le interese a nivel de entrenamiento a nivel de nutrición y a nivel de suplementación que hacer en un pct bueno pues el caso es que me hice ya hace dos semanas más o menos la analítica testosterona en trango un pelín alto estaba más alto que la que la última vez la testosterona libre en 80 o sea él estaba muy alta no tenía casi sgb sgb eso significa que no tengo casi proteína transportadora así que casi toda la texto que tengo es biodisponible así que cojonudo el hematocrito me bajó de 55 a 47 el hígado me bajó cosa buena también teniendo en cuenta que estoy con estatinas y demás el colesterol me bajó muchísimo el total yo quería tenerlo por debajo de 100 y el total ya lo tengo por debajo de 70 del ldl tengo 40 lo que pasa es que no tengo que repetir las analíticas porque la hdl me salía en 5 puede ser que sea un fallo puede ser que sea por la por la falta de medición del iedl entonces bueno el caso es que las estatinas te bajan todo el colesterol claro entonces también es probable que esté bien que sólo tenga hdl 5 vale porque la droga estatina que lo que estoy usando bueno baja todo entonces me ha bajado el malo muchísimo ya os digo 40 tengo de ldl pero tengo que mirar qué pasa con el hdl de todas formas antes ya de que me repitan las analíticas y tal ya estoy tomando medidas contra contra eso el hemoglobina glicoselada 5 con 2 me ha bajado también 0.6 puntos me bajó así que bien la tensión ayer fue la última vez que me di 127 62 así que la tengo perfecta la congestión cardíaca el pro ntb igual me bajó a 114 creo que tengo de 130 y tantos que tenía y en el alta cuando el alta del hospital tenía 250 así que ya perfecto sabes no tengo ningún tipo de riesgo de insuficiencia cardíaca y está todo súper mal entonces los médicos me dijeron que puede hacer ya vida completamente normal y tengo que admitir que yo últimamente sabes me había vuelto más bueno más a ver empresario no porque tampoco es que tenga empresas ni nada pero sí que me había vuelto más estaba continuamente mirando cómo hacer para para una para cuestiones de negocio sobre todo y ya está más que deportivo pero no sé por qué después de esto que ha pasado me apetece volver al roberto castellano deportista por así decirlo al que no se preocupaba tanto y no tiene tantas cosas en la cabeza vale porque yo quería hacer muchas cosas yo quería montar una empresa bueno este año montar el santuario quería montar una empresa de quedadas de coches y demás bueno quería hacer varias cosas que verdaderamente verdaderamente la faceta cuando te ya empiezas a hacer cosas así la verdad es que tiene muchas ventajas no sea por ejemplo voy a poner un ejemplo te puedes comprar un ferrari como un bien empresarial para hacer quedadas de coche vale el ferrari nuevo lo que es un 488 o el super fast 300 mil euros el super fast 488 200 mil euros bueno el caso está que te des grabas iva luego lo metes como gasto de empresa porque ha sido para la adquisición de un bien de empresa etcétera etcétera bueno total a los cuatro años puedes vender ese coche por ejemplo 488 los de que tienen cuatro años valen unos 160 mil y a mí me costaría comprarlo como un bien para una empresa y para una actividad laboral me costaría unos 120 luego le tendría que quitar el porcentaje por venderlo a 160 mil tal tal bueno total le acabaría ganando 25 mil euros al coche y tienes un ferrari durante cuatro años que no te ha costado un duro y encima le has ganado 25 mil euros estas cosas se hacen con las empresas vale lo que sea entonces estaba más pendiente siempre hacer esas cosas por ejemplo yo me he comprado este verano no hace mucho un m5 me lo compré pues como coche de empresa por ciertas ventajas que tienes al coger un coche de empresa sabéis entonces lo que digo yo por ejemplo ahora tengo pues el nissan gtr que me gusta como deportivo para el tema de quedadas y demás para desplazarme el m5 que me encanta y tal como coche de empresa que es el que utilizo para moverme cuando voy a cuestiones laborales y demás y luego para mí yo tenía un x6 como autónomo para desplazarme en mi día a día y tal que solamente me ha dejado el 50% por ser autónomo en esos ámbitos bueno lo cambió por un tesla bueno el caso está que al final estaba mirando más siempre continuamente en cómo hacer pues eso no o sea monto una empresa creo unos eventos esto lo otro no sé qué inviertes ahí ganas algo de dinero porque además lo metes como gastos de la sociedad tal 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 bueno una serie de historias y encima te puedes comprar un ferrari tenerlo no ya sólo de forma gratuita sino que le ganas dinero etcétera etcétera no pues pensaba más todos siempre en cosas de esas y me había olvidado un poco del roberto deportista con el roberto que que competía en culturismo que le gustaba el deporte y tal y no sé por qué después de todo esto de pasado que me ha tocado hacer deporte de forma obligatoria me gustaron y tal pues hostias me he visto que he mejorado todos los niveles y todos los parámetros de salud no los tenía mal pero bueno los he llevado a niveles muy buenos y prácticamente la gente que me ha visto ahora estos días en la inauguración del más músculo del gimnasio de más músculo y demás me han dicho joder si es que en las competiciones y tal y dice joder si vas a competir lo que es estás como para competir y la verdad es que estoy muy bien 107 kilos un nivel de grasa muy bajo y no estoy haciendo nada lo que pasa que es que la vida que he tenido que llevar muy simple cardio para mejorar la salud cardiovascular dieta escasa para mejorar la tensión y bajar de peso entrenamiento de pesas menos y más de cardio entonces bueno estoy más descansado y demás dieta para controlar ciertos niveles y parámetros y demás y la hemoglobina glicoselada mantener la raya y demás más total que me he visto haciendo una preparación lo único que con una trt y saltándome la dieta pues cuando me apetecía no nos vamos a engañar habré estado haciendo dieta al 70 por ciento por así decirlo el otro 30 o sea de cada 10 comidas tres eran pues lo que me apetecía en ese momento no miraba tampoco mucho solemos tender a pensar que porque ahora yo coja y utilice algo de química lo mejor o porque yo ahora coja y ese 30 por ciento de dieta que antes no hacía ahora lo haga que voy a obtener mejores resultados en lo que todo el mundo siempre espera y imagina y a lo mejor no vale o sea hay veces que tienes que dar un nivel de esfuerzo muy alto para no conseguir ya prácticamente nada ninguna ventaja entonces a lo mejor me empiezo a preparar a nivel más serio y estoy exactamente igual que ahora no mejor ahora mismo estoy bueno la gente puede mirar fotos que subí a instagram en una piscina que subí con el doctor pepino y demás se me ve muy bien vale para 107 kilos y demás la verdad es que muy bien todo el mundo me anima a competir porque se me ve muy bien y no estoy haciendo ninguna búsqueda ni nada exagerado estoy mejorando mis parámetros de salud entonces quiero hacer eso quiero prepararme para competir si siguiendo mejorando mis parámetros de salud joder lo único que bueno ese 30 por ciento de dieta pues lo que me lo dejo de saltar y demás vale controles médicos ahora va a estar muy controlado médico en patrón voy a subir toda la preparación en todos los niveles no lo que voy a utilizar de suplementación lo que voy a utilizar de ergogenia de química de esto de lo otro para el que le interese vale esos vídeos irán a patrón voy a hacer ahora o al menos esa es la idea vale vídeos de entrenamiento para que la gente vea como entreno o sea quiero plasmar el proceso de prepararme después de haber sufrido un infarto vale sin prisa no tengo fecha puede ser noviembre finales de este año como el año que viene no lo sé no sé tampoco federación para el caso muchas incógnitas pero el caso es que quiero empezar a prepararnos tengo ganas de volver a ser deportista vale entonces he rechazado o he anulado cosas de trabajo evidentemente y planes que tenía de trabajo como esto que estoy diciendo creo que todo se va a posponer porque yo por mí solo no puedo entonces bueno pues ahora me tocará posiblemente contratar un editor o buscar un editor aunque ya lo tengo medio hablado para grabar mis vídeos entrenando pero vídeos bien sabéis me ha pasado mucho estos días que la gente me ha visto me ha dicho joder pues eres mucho más grande de lo que parece digo no se ha jodido digo porque yo no me cuido ni los vídeos de youtube ni las fotos de instagram ni nada digo pero si llevo toda la vida compitiendo en súper pesados o en pesados y mido unos 78 como cojones no voy a ser grande es que es una tontería si compito entre 25 y 30 kilos más de lo que mido como coño no voy a ser grande entonces quiero pues plasmar todo eso porque la verdad que nunca lo he hecho y me apetece sabe ya se me van acabando todos los años se me va acabando se me va pasando la troja tengo 37 años y no sé cuándo será el último pero quiero prepararme y ya está y además quiero prepararme quiero intentar demostrarme a mí como preparador y también que la gente vea si al final lo consigo que te puedes preparar a la vez que mantienes bien la salud ¿vale? quizás salga a la ni me pegue otro pelotazo y me voy para el otro barrio espero que no pero de momento los médicos todos me han dicho que mi recuperación ha sido algo que no está en los libros ni se estudia en la en la facultad ni nada que tuve un infarto muy fuerte pero que la recuperación ha sido más fuerte todavía han pasado solo cuatro meses y pico y estoy ya con unos niveles de todo súper buenos he estado en una TRT y prácticamente estoy como para competir a ver esto no significa que en una TRT te puedas poner así ni mucho menos esto simplemente significa que llevo 20 años teniendo esta cantidad de músculo encima hubo una época que sí que es verdad que me quedé delgadete y tal al mes y medio dos meses del infarto pesaba 100 kilos estaba bastante flojo además la gente me decía se te ve mucho más delgado sobre todo las piernas se me consumieron mucho y tal pero bueno ya pude empezar a entrenar más fuerte meter más proteínas es que hostia fue un shock ¿sabes? quitar calorías quitar proteínas intentar bajar la tensión lo máximo posible entrenamiento de pesas fuera meter mucho cardio quitar la química es que tuve que quitar mucho y aún así bueno conseguí mantenerlo en 100 kilos definido bien y tal lo puedo dar 100 kilos prácticamente igual que ahora pero ahora peso 107 entonces bueno he recuperado 7 kilillos de músculo se ve mucho mejor y tengo ganas entonces bueno pues no sé ni cuándo ni cómo ni dónde ni por qué pero empezaremos con ello ¿vale? ya os digo mi idea incluso es grabar entrenamientos grabar como es una preparación de una persona que ha tenido problemas de salud y no sólo de salud por ejemplo ahora estoy tomando antibióticos por el tema del intestino porque puede ser que tenga SIBO ¿vale? el sobrecrecimiento bacteriano entonces tengo unas dilataciones exageradas ¿vale? a mí lo que me mata es el estómago yo siempre he tenido la cadera ancha pero siempre he sido de estómago muy fino muy pegado pero llevo una época que no ¿vale? entonces bueno pueden ser por mil cosas tendré que hacerme pruebas a ver qué puede ser puede ser que tenga inflamación intestinal por el SIBO aparte de los gases que eso produce puede ser que pueden ser mil cosas ¿vale? entonces es una de las cosas que tengo que corregir de hecho es la que más me está preocupando ahora mismo corregir esas dilataciones que yo me levanto por la mañana y la verdad es que me levanto bien con el estómago bien pero tengo unas digestiones muy lentas se me inflama muchísimo la bátrica tengo una distensión exagerada y bueno cuando llega la noche pues soy un pajarino chiquinino sabes que parece que tengo patinas y bracinos y una bátrica de la hostia entonces tengo que corregir eso si no soy capaz de corregir eso no me puedo subir a un escenario evidentemente pero bueno me tomo todos los días para que os veáis mi día a día ahora es me levanto voy a entrenar en ayunas porque intento tener durante 12 horas del día descanso total y comer ¿vale? no es por hacer ayuno intermitente sino porque quiero acentuar los momentos del día de quema de grasa y los momentos del día de anabolismo ¿por qué? porque puedo meter los nutrientes justos tenemos que tener en cuenta que yo ahora tengo que conseguir lo máximo con lo mínimo ¿vale? entonces quiero meter todos los nutrientes después del entreno cuando el cuerpo ya está descansando y antes del entreno favorecer todo lo posible la quema de grasas entonces ceno a las 11 o una cosa así no vuelvo a tomar nada como mucho entre la noche unos esenciales y me levanto con hambre me levanto luego me tomo un café trabajo un rato porque me levanto bastante pronto saco a los perros llego me tomo un pre-entreno que bueno es cinefrina está en Patreon puesto mi rutina de por la mañana todo lo que hago antes de ir a entrenar ¿vale? lo tenéis en Patreon puesto lo subí el otro día con todo ¿vale? incluso con las unidades de GH con todo o sea viene todo y luego ya empiezo a comer ¿vale? entonces bueno quiero acentuar eso y aparte tengo que entrenar así ahora porque tengo unos problemas estomacales bastante grandes y después de las comidas no sé cómo va pasando el día yo por la tarde ahora mismo no podría entrenar ¿sabes? tengo un dolor de estómago y tal que no puedo entonces quiero quiero hacer ver a la gente también que donde la gente ve problemas en el fondo podemos ver retos y ya está es decir yo tengo un problema ahora en el sistema digestivo pues lo veo como un reto venga vamos a ver intenta prepararte y solucionando eso o sea intenta prepararte mejorando la salud he tenido un infarto venga pues intenta prepararte mejorando todos los parámetros de salud que son tensión arterial hemoglobina glicoselada hematocrito no sé qué venga que puedes ¿sabes? o sea esto lo puse el otro día en Instagram la edad nos quita cosas ¿vale? me ha quitado genética me ha añadido lesiones me ha añadido problemas de hecho voy a subir ahora una foto de Instagram que me han pasado cuando competía con 20 años una chica que me hizo una foto con ella en su día y me la ha pasado hoy por Instagram y además le doy las gracias a todo aquel que me pase fotos de aquella época porque yo las perdí todas ¿vale? ya con 20 años no tengo fotos no había los formatos digitales de hoy en día y yo tenía la cintura no tenía nada que ver mi cintura de entonces ahora pero tampoco tenía nada que ver la vida que llevaba antes con la que llevo ahora ahora estoy intentando adaptarla a la misma que llevaba antes ¿por qué digo esto? porque llego ya nada más después de entrenarme tomo una dosis del Fénix porque quiero meter glucosa rápido y tal y se digiere súper rápido que ese producto lo hice para eso para que se digiera súper rápido entonces a los 20-30 minutos hago la primera comida que ya iré especificando cuáles son me echo unos 30-40 minutos de los cuales me duermo 20 minutos 15-20 pero me sientan súper bien me levanto trabajo un rato como me voy a echar otros 20-30 minutos me levanto trabajo un rato bueno a hacer otra comida me tumbo a ver un capítulo de alguna serie de Netflix y tal para descansar otros 40-42 minutos luego por la noche la cena igual es decir después de cada comida trato de estar entre 40-50 minutos descansando ¿vale? para que las digestiones sean buenas para tal bueno pues lo que os digo donde todo el mundo ve problemas ¿no? intentar pues verlo como un reto y decir venga vas a adaptar tu vida vas a adaptar todo a esto ¿por qué? porque el tiempo la edad me ha ido quitando cosas pero me ha ido dando otras me ha ido dando sabiduría me ha ido dando capacidades de sufrimiento me ha ido dando otras cosas entonces pierdo unas pero gano otras entonces nada simplemente deciros eso que volveré por YouTube además volveré haciendo vídeos guapos con un editor que me los haga y vídeos chotlas porque por ejemplo para enseñaros mi desayuno pues tampoco voy a andar editando nada para los entrenamientos y eso sí tengo muchas cosas en la cabeza muchas ideas y tal no sé cuáles las llevaré a cabo ¿no? por falta de tiempo y demás no tengo que no hay que olvidar que yo soy preparador ¿vale? es mi trabajo fundamental y aparte el que me apasiona este fin de semana por ejemplo han competido tres personas de las que preparo en Sudamérica que además con buenos resultados dos han ganado el absoluto y tal así que ahora van a los por cualífero a ver si pueden hacerse con el carnet y el otro ha quedado segundo en su categoría o sea que encima joder que es igual otra cosa es algo que yo nunca subía yo nunca he subido mis competidores ni nada nunca he hecho publicidad de mi gente ni nada en mi Instagram pero la verdad es que mi Instagram o sea mi vida personal va a empezar a desaparecer un poco porque lo voy a subir en YouTube y demás y lo que es personal personal de lo que hago personalmente pues bueno va a quedar un poco a mí ¿no? a nadie le importa yo qué sé si me voy de vacaciones o no de hecho este año ya me he ido de vacaciones dos veces y no creo que no he subido nada pero pero voy a empezar a subir cosas de los coches que de hecho creo que voy a hacer otro Instagram y demás para ir moviendo ya el tema de los coches para cuando quiera organizar las quedadas y demás que además tengo intención de que sean muy chulas con alquiler de circuitos de forma privada para poder hacer tandas o sea quedadas guapas vale de hecho por eso mantengo el GTR si no le vendería pero el GTR que además le he puesto vinilos y tal esto precioso el GTR le mantengo precisamente para eso para esas quedadas y demás aunque cuando haga la empresa la sociedad de quedadas posiblemente pues tenga que hacer o haga lo que os he dicho antes primero por negocio y segundo por imagen pues comprar un coche gordo ya que se estaba entre un Huracán y un Superfast el Ferrari Superfast que es el atmosférico más gordo que existe 800 caballos atmosféricos que ya son pero la verdad es que desde que tengo el Tesla y he probado los eléctricos y tal quizás me cambie un poco la visión y quizás los deportivos con híbridos con motor eléctrico y a gasolina y tal quizás me tiren más no lo sé bueno ya veremos eso ahora es hablar ahora me voy a centrar en ser el Roberto Castellano otra vez competidor pero seguiré siendo el Roberto Castellano preparador y poco a poco os iré informando por Patreon y por aquí de las cosillas igual que también voy a hacer ahora una página web que es de suscripción ¿vale? de suscripción bueno ya tengo una pero quiero decir una página una membresía ¿vale? en la que colgaré pues rutinas de entrenamiento dietas con distintas proporciones para distintos objetivos y tal para todo aquel que no se puede permitir que lo prepare o demás pues se pueda descargar dietas y todo eso pero bueno en todo esto cosas que tengo en mente que ya irán saliendo son muchas y yo que sé y ya me da un infarto ¿sabes? tampoco puedo apurar tanto igual que de ropa tengo cosas de hacer y bueno yo que sé estoy metiendo mi bronce pues nada lo que os decía es un vídeo informativo de todo esto así que me veréis más por aquí os espero y al que le interese la analítica y tal que la quiera ver pues la tengo en Instagram y ya os digo y poco más poco más vamos a ver